Infinitos consejos Felicidad en el amor, regresan los buenos momentos, se retoman la pasión, la comunicación vuelve a ser fluida y los planes a futuro se ponen de nuevo sobre la mesa. Trata de no volver a caer en lo absurdo del pasado o todo lo bueno que viene para ti. Esta semana puede desaparecer en un abrir y cerrar de ojos. Mucho del equilibrio que necesitas en pareja esta semana lo llevas tú. En el trabajo necesitas hacer un cambio. El camino ya no lo sientes cómodo y esto te está causando estrés y agotamiento mental. No lo pienses más. Y ve en busca de lo que realmente deseas laboralmente. Es el momento para que abras una nueva oportunidad, la economía es estable, pero no te confíes. Es tiempo de mirar tus gastos y hacer una reestructura. En la salud dedícate a poner en marcha ese plan de mejora físico. Ya no lo pospongas más. Es importante poner mucha atención a tu metabolismo. Trata tu color ser el gris y tu número el 7. Búfalo, tu carácter no te ayudará mucho en estos días. Pasarás por momentos de enojo, de molestias. Tendrás la mecha muy corta y no controlas el mal genio. Estás muy sensible a cualquier estímulo externo, palabras críticas, gestos. Así que no te tomes nada personal o puedes meterte en líos difíciles de remediar. En lo profesional puedes padecer retrasos. Quizá las metas a cumplir esta semana no concluyan como lo planeaste, pero dales tiempo. Necesitas hacerles mejoras para que caminen en perfecto orden. No desesperes. Sé paciente, solo que recuerda que es una energía de inestabilidad que pasa por tu signo. Así que si eres prudente y paciente, todo mejorará. Esta semana tendrás que aprender a delegar, a entender que si hay alguien más que puede hacer las cosas igual o bien que tú y no por eso a ti te harán a un lado. Entenderás que tu experiencia cuenta a pesar de todo. Cuida la salud de tus emociones, pero también cuida esos dolores de cabeza que pueden presentarse en esta semana. Son ocasionados por la autoexigencia. Sé un poco más amable contigo mismo o contigo misma. Búfalo, tu color será el rojo y tu número el 5. Tigre, no pretendas querer corregir errores de días pasados. Ahora te toca asumir las consecuencias de tus actos. Así que a sostener lo que hiciste y dejar que las cosas tomen su justo lugar. Tendrás que dejar que todo fluya. En el trabajo es momento de aplicarte más. Has estado descuidando tus labores por estar distraído, distraída en chismes de oficina. Pero eso tendrá que terminar. Ya o puedes terminar por perder la confianza y peor aún en el trabajo. No descuides el amor en pareja. Puede hartarse de dejarte por tus pocos detalles. Tiempo de mejorar tu salud física. Así que retoma el ejercicio y cuida tu dieta porque puedes caer en tentaciones que no ayudan en nada a mantenerte en óptimas condiciones físicas. Tigre, tu color será el vino y tu número el 7. Conejo, tienes que empezar a cambiar un poco en el mundo que te rodea. Estás esperando las cosas que se muevan solas y no será así. Es importante que tú les des el empuje y la claridad. Esta semana podrás tener la oportunidad de un nuevo empleo. Tómala y asegúrate de decir sí. Será una oportunidad de gran crecimiento profesional. En el amor estás a punto de perder a esa persona que tanto amas por no tener una comunicación buena y fluida. Cuídate economía. No hagas préstamos ni gastes en cosas que realmente no necesitas. Es una semana de pérdidas si no piensas antes de gastar. Conejo, tu color será el negro y tu número el 8. Dragón, puedes estar preocupado o preocupada por lo que habrá caos en la familia. Pero tómalo con calma. Toda la familia puede pasar por reacómodos energéticos. Así que fluye y sé coherente. Te toca poner la energía de madurez para que nada crezca y se haga de verdad un problema mayor. Si estás pensando en vacaciones, es tiempo de organizarlas. Te las mereces. Has trabajado tanto y mucho. Tu cuerpo y mente te lo agradecerán. La salud pasa por un buen momento y las viejas dolencias por fin se quedan atrás. Dragón, tu color será el morado y tu número el 3. Serpiente, días en los que te sentirás realizado o realizada. Lo trabajado con anterioridad. Esta semana te da el crecimiento financiero. Jefes empiezan a mirar tu trabajo con agrado y empezarán a dejarte más responsabilidades. Ahora tendrás que conservar lo logrado con esfuerzo y con hechos manteniendo en equilibrio el ego. La sencilleza es importante para que te sigan dando más proyectos. Semana de reencuentros con amigos. Disfrutas de esos momentos y te sirven para refrescar el alma. La mente también. No permitas que los dolores de espalda sigan creciendo. Deja de cargar. Es momento de soltar lo que no te corresponde. Serpiente, tu color será el verde y tu número el 3. Caballo, cuando el río suena es que agua lleva. Así que escucha, pon atención, mira bien los rumores y podrían dejar de serlo. Y mira con tus propios ojos lo que tanto te resistía saber. Pero es momento de crecer. Por más fuerte que sea la verdad, siempre será para un crecimiento, para un bien mayor. Ojo con los hijos o hijas. Puede necesitar más atención. Tienes que hacer que confíen en ti y tu mal carácter no lo logrará. Caballo, tu color será el gris y tu número el 7. Cabra, podrás estar un poco intolerante. Puedes estar con el genio un poco arrebatado. O cualquier crítica o observación podrían sacarte de balance. Así que trata de no contestar. Es preferible respirar profundo y esperar para responder de manera correcta y sin molestias. Esta semana no quieras arreglar ningún asunto legal o amoroso. Lo puedes complicar por un desplante. Así que espera para después. Modera tus palabras, tus modos y tus maneras. Así que sabes que la energía de esta semana puede provocar estar en desbalance con tu entorno. En la salud necesitas poner atención a las cargas energéticas que le pongas a tus hombros y estómago. Cabra, tu color será el naranja y tu número el 9. Bueno, observa a tu alrededor. Las oportunidades están ahí, pero tu distracción y tu poco enfoque no te están permitiendo ver lo que la vida te brinda. Y te estás poniendo en charola de plata. Es una semana importante para el crecimiento profesional siempre y cuando te enfoques en el dinero habrá festejo. Recuperas dinero perdido. Puedes correr con suerte en sorteos. Así que no dudes en participar. Días para acercarte a los padres. Escucharlos. Sus consejos siempre serán importantes. Esta semana la salud de tus pies puede estar un poco delicada. Cuida donde pises. Bueno, tu color será el blanco. Y tu número el 5. Gallo, prepárate para una semana llena de alegrías. Ya te mereces gozar de un poco de felicidad junto a tu familia. Los días que dediques a tu hogar serán de grandes enseñanzas. Conocerás un poco más de tus hijos, parejas, hermanos y ellos de ti. Es un momento energético importante para hacer las paces con personas del trabajo. Poner de tu parte en una reconciliación será vital para que las personas terminen de conocer el gran ser humano que está detrás de tu seriedad. Gallo, tu color será el amarillo y tu número el 4. Perro, muy buena etapa para el perro en cuanto a establecer prioridades y conectarte con los propios deseos y necesidades. Se pondrá a prueba tu poder de convicción, ya que deberás lidiar con ciertas inseguridades internas. Pero si logras vencerlas, avanzarás sin falta hacia tus propósitos. La clave estará en reconocer los obstáculos para luego poder realizar los cambios necesarios. En el amor, la buena predisposición y el entusiasmo serán los ingredientes necesarios para consolidar una relación que puede haber comenzado inestable. Para quienes estén solos, les espera enamoramientos instantáneos. Perro, tu color será el amarillo y tu número el 4. Cerdo, el cerdo contará con una gran adaptabilidad y buena disposición ante los cambios. Le darás punto final a aquello que te preocupa y podrás ver todo de un modo diferente. Un contrato, acuerdo, conciliación laboral puede darse en estos días. Te sentirás más seguro y este bienestar emocional te hará mostrar amistoso y abierto a compartir. En el trabajo deberás moverte con prudencia, evitar conflictos y no dejarte llevar por influencias negativas. En el amor, el desafío estará en comprometerse desde el corazón, dejando de lado los vaivenes del pensamiento y las dudas. Es un buen momento para reiniciar un diálogo amoroso. Cerdo, tu color será el café y tu número el 6. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de este canal. Recuerda que es sumamente importante combinar esto en una dieta equilibrada y ejercicio regular mínimo unos 30 minutos diarios. Si te gustan estos videos, por favor sígueme por Twitter en arroba carilora8 y por Facebook, búscame como carilora.